La preventa de Unión Radio presenta Perdidos en el espacio y el tiempo Hoy con Graciela Beltrán Carillas Sergio Novelli Y Francisco Granados Bueno, un placer estar con ustedes en esta mañana para nosotros Y por supuesto que estén aquí acompañándonos en esta preventa de todo el circuito Unión Radio Aquí estamos representados tres de los circuitos Y por supuesto también para nosotros es un grandísimo placer que se hayan acercado esta mañana Que conozcan un poco más de cada uno de nuestros programas Y poder ofrecerles a ustedes lo que viene para el año 2012 Sí señora, además que yo insisto muchísimo Y quienes están aquí que me conocen saben que es así En que uno tiene que tener un cuerpo a cuerpo con todos ustedes Como dice Graciela y como dice Sergio Es un honor compartir con ustedes esta mañana del día de hoy Pero también me parece genial esta idea que ha realizado Unión Radio este año De juntar a los talentos de diferentes circuitos Porque pocas veces tenemos la oportunidad de compartir con Sergio, con Graciela Y en este caso obviamente represento a La Mega Que somos los muchachos alocados y desordenados de la familia Unión Radio ¿Tú crees? Sí, sí, sí Los desordenados son los de onda Fue relajado Fue relajado Relajado, relajado Particularmente mi mamá estaba muy emocionada porque iba a compartir contigo Ah bueno, que bueno Me pidió que te diera su pino Un momentico, me siento, debo sentirme cómodo Oye vale, Francisco Yo he crecido bajo el yugo de Romano Sinesky y Sergio Oro ¿De qué hablan en el espacio y el tiempo? Miren, los vamos a invitar a que escojan una de esas preguntas Ustedes pueden hacernos cualquiera de esas preguntas No están preparadas como en el Miss Venezuela Ni tampoco están Las hemos leído Las hemos leído Ni tampoco nos aprendimos el discurso Si tuvieran la oportunidad de hacer un programa diferente al que realizan actualmente ¿Qué harían? ¿Cuál harían? Me vio a mí Graciela Me vio a mí Miren, tú sabes qué quiero yo hacer De verdad que es una cosa que me tiene muy enamorada Y es algo que estoy pensando Y no se extrañen el año que viene que vean algo así Yo quiero Ustedes saben que yo estoy tocando el tema de los emprendedores Pero no los emprendedores Ah que viene una señora y se siente aquí Ah que yo hago unas joyitas Y paso un año haciendo esas joyitas Y después le va muy mal porque no hizo un plan de negocio No buscó financiamiento No tenía la idea pulida Es decir, no se formó Entonces yo realmente quiero ir más allá Con el tema de los emprendedores En el sentido que quiero que haya como un premio Haya como una formación Que llegue a un banco y por ejemplo Y los respalde ¿Verdad? Que ese respaldo sea No solamente viendo sus condiciones para un préstamo Para ese capital semilla Sino que además Ese respaldo sea Bueno, dándoles préstamo Capital semilla Formación ¿Me entiendes? Y eso es algo que me está rondando la cabeza Y que aprovecho la oportunidad de decirlo aquí públicamente Me está rondando muchísimo la cabeza Porque siento que el tejido de país se comprende de gente que puede Después de un año Generar empleos Y eso es lo que está pasando en el tema del emprendimiento Si uno lo toma en serio Si uno no nada más es que lleva al estudio a alguien que va a contarte que hace una joya No Sino que no solamente un emprendimiento comercial También hay uno social Y hay uno también corporativo Y yo creo que debemos Esa es la mejor manera de hacer oposición de la buena De que tú puedas de verdad Oposición No estoy diciendo al régimen ni al gobierno ni nada Oposición al país Que tú le generes de verdad la posibilidad al país De que pueda reinventarse y emprender todos los días Y eso es una cosa que me ronda la cabeza Y solo les digo algo Me encantaría llevarlos al estudio Y que ahí mismo vendieran su idea Y que tú les preguntaras Mira, ¿por qué lo que tú haces es bueno? Y que eso sea Y que con eso se ganen algo Para que tú veas como esa gente va a empezar a hablar No, yo quería En relación con esas ideas que uno siempre tiene Uno que ha estado dedicado tantos años al tema Al tema informativo A la labor informativa Y la noticia Yo de hecho, bueno, tengo un proyecto que ya estoy aquí presentando con el grupo En materia musical Yo también uno tiene a veces unas pasiones Unos sueños Y quiere como que Yo sé, yo sé Con un estilo de programa En mi caso con la radio juvenil Y particularmente me gustaría hacer algo Contando historias Hace algún tiempo tuve la oportunidad de hacer un micro en La Mega En el que iba recorriendo calles de Caracas Y contando por qué se llamaban de esa manera Por ejemplo, La Esquina de Pelota Que se llamaba Se llama La Esquina de Pelota Porque allí jugaban Pelota Vasca Y creo que son muchas las historias que hay que contar Historias muy ricas Que a lo mejor los chamos como yo no conocen Y qué bueno que alguien joven pueda llegar Y hasta ellos y contárselas Muy bien, un aplauso para los tres, vale Le decimos bien Bueno Segunda pregunta Ya saben, una mano inocente A ver, a ver A ver, Mirna Ajá Dios mío Ajá No, por favor Es verdad Tiene razón Porque miren lo que viene Describen un día de su vida Esto puede durar A ver, Osito, piensa tú Osito, arranca tú Bueno, me levanto bien temprano Estoy al aire de 6, de 9 a 11 de la mañana Cosa que para mí es una tortura Porque siempre me ha costado muchísimo levantarme temprano Cuando salgo de la radio voy a correr Voy a correr, me he esmerado por ser un excelente modelo de radio Así que ahí vamos trabajando Trato de hacer 10 kilómetros diariamente O por lo menos hacerlo 5 veces a la semana Luego, en las tardes Trabajo con el mejor equipo del mundo Incluyendo categorías como fútbol, básquet Me refiero a los gloriosos Leones del Caracas ¡Bravo! Sergio, Graciela, esto siempre funciona Leones del Caracas, navegantes del Magallanes Siempre Me robaste la idea Graciela, un día en tu vida Me levanto muy temprano Generalmente estoy sentada en mi computadora ya a las 7 de la mañana Resolviendo cosas Generalmente estoy metida en cuántos eventos O me llaman para animar cosas que son en la mañana Trabajo toda la mañana en mi oficina Y bueno, y si no, pues salgo a reuniones que hay A cuestiones con clientes Y si no, cuestiones que son personales Luego, bueno, siempre almuerzo en mi casa Cuando salgo a almorzar que no es... ¿Te da la comidita Carlos Vecchio? Cuando pueda, por supuesto No, perdón Trato de almorzar en mi casa Barras o no sé Entreno todos los días O estoy corriendo Entreno todos los días Y para mí es un acto de disciplina Que además no solamente tiene que ver con mi trabajo Sino con lo que me gusta hacer Que es promover una vida saludable Y me cuesto 10 y media, 11 de la noche Mamá gallina No, yo empiezo muy temprano también A las 5 y media de la mañana Tengo que levantar a 4 chamos Para que se llaman para el colegio Y eso no es tarea fácil Aquellos que son padres saben que es así Y empieza pues bien temprano Una vez que están despachados Pues comienza digamos el día a día Efectivamente también tengo compromiso Con algunos clientes Y por supuesto Trato también de entrenar todos los días Y de ejercitarme un poco Por lo menos hasta el mediodía Apago el teléfono, apago todo Y al mediodía me vuelvo a conectar con el mundo Para ya prepararme para lo que será en la tarde Y por supuesto estar al día De lo que está pasando en Venezuela y en el mundo Pero como pues las colas de nuestra ciudad No son fáciles y ustedes la conocen Pues hay que salir temprano Y salir, una vez que uno sale Pues sabe que uno llega a la casa Después a las 7 y media, 8 de la noche En mi caso estoy de 4 o 6 de la tarde en la emisora Y ya después en la noche pues Otra vez conectarse con los chamos A ver que ha pasado con las tareas y afines Cosas del hogar ¿Ah? ¿Ponerte al día con Greci? Claro Interrogantes en el espacio y el tiempo Nos vamos a conocer un poco más Como les decía A veces no tenemos la oportunidad de compartir Así que nos toca hacernos un cuestionario Primero las damas ¿A quién le preguntas? Te pregunto a ti Gallo A mí Te pregunto a ti Gallito A ver Gallo Con el Gallo trabajé Que estaba en Radio Caracas Fuimos compañeros tantos años Después en Quijef Yo era un niño Ya tú eras una niña grande Yo era grande ¿Cómo se hace? No me vas a cortar Con ese vaso cartón Ok Después el Rayón de este pana aquí ¿Eres intolerante con algo? Sí Con las colas No las soporto De verdad El tráfico me pone muy mal humor Trato de relajarme Yo creo que a todos nos pasa Sí, sí, sí Yo por lo menos salgo a las seis Y de verdad que trato de Buscar la cola feliz De Nelson y Mariela Que me hacen Me relajan A mí por lo menos A mí también Ok Eso es La cola no También me sucede Que con el tráfico Pues Digo todas esas groserías Que no digo durante el día Pero tienes el vidrio cerrado Sí, claro Porque yo soy de esos De esos tipos alzados Pero con el vidrio arriba Que les grita Insulta a la madre Del otro conductor Pero con el vidrio arriba Nunca bajo Menos más Me alegro Nunca sabe Sí, sí A ver Te pregunto algo Osito Que puede ser ¿Dónde? Que sí Que sí Ah, sí ¿Quién? Ah, bueno Sí, yo no resisto La gente lenta Me desespero Nos hemos dado cuenta Es cortísimo No tengo que agregar más nada ¿Dónde te gustaría colocar La bandera de Venezuela? Ah, ¿dónde me gustaría Colocar la bandera de Venezuela? Casualmente Ayer estaba viendo Uno de los videos De la ponencia Por decirlo así Bien formal De Carlos Mauricio Y decía En un mundial de fútbol Y creo que todos Estamos contagiados Con la vinotinto Esta noche juegan Ante Bolivia Y sería pues muy grato Para todos los venezolanos Ver una bandera de fútbol En Brasil En el año Exacto Una bandera de Venezuela De acuerdo Es que me ponen nervioso Así es Dos anunciantes acá Tal cual, tal cual En Brasil En el año 2014 Pero sabes También trabajo Con muchísimas bandas En La Mega Pues nos dedicamos A darle difusión Al talento nacional Trabajamos con Todas estas agrupaciones De rock Que bueno Forman parte De una movida gigantesca Y el Grammy A pesar de que todavía Tenemos muchísima presencia En el Grammy latino El Grammy americano Aún conserva categorías Que premian Al talento latinoamericano Pues me encantaría ver Algunas de las bandas Como Vinilo Versus La Vida Boheme Los Mesoneros, etc Nominados en el Grammy americano Y por qué no ganarse Que se vayan al imperio Así es Así será Tú nos vas a decir Yo Me gusta Me gusta la nota Del fútbol Definitivamente Me gustaría ver La bandera de Venezuela Allí en un mundial De fútbol Yo en todo lo que sea Un tema deportivo Me gusta ver La bandera de Venezuela Porque el deportista Hace un esfuerzo Increíble Para bajar una décima De su tiempo Y eso Hay que premiarlo Y tiene que estar bien En alto esa bandera Tengo una pregunta Tengo una pregunta Nada más aquí Me encanta el hecho De ir a ver el arte Y el arte No solamente está En los museos El arte también Está en la calle Entonces Soy muy urbana En ese sentido También Entonces no te podría decir Una obra en particular Creo que nos cortaron Oye muchas gracias Eso fue un minuto El minuto de El debate Gracias El chacal de la trompeta Se llama Darkling Para que sepan Bueno chicas Chicos De verdad que ha sido Un placer para nosotros Tenerlos nuevamente aquí Ya lo saben Compren en Unión Radio En cualquiera de nuestras emisoras Sí señora Así es De verdad un placer Y bueno Estamos aquí Ya saben Comprometidos con ustedes Y con Con esa posibilidad De llevar el mensaje Lo más allá posible Y con todo el cariño del mundo Muchísimas gracias Y si tienen hijos Recuerden que el circuito Omega Está a la disposición De todos ustedes Chao Se les quiere Perdidos En el espacio Y el tiempo